Aquí esto es para los nenes, para YouTube, un video. Hoy estamos aquí a jueves, digo viernes 26 de octubre de 2018. Adriancito se va ahora con mamá para Puerto Rico otra vez. Esto, dile algo a los nenes que yo lo voy a poner en YouTube. Yo lo voy a extrañar un montón y que Dios lo perdiga. Ay, amén. Te lo vas a ver pronto. Y a la nena de Yarisa, dile algo. Y a Yarisa. Lo voy a extrañar a los tres y que Dios los bendiga. Y que las va a ver pronto. Bueno papá, esto, mira, para que lo veas en YouTube después. Pues nada, tenemos que darle gracias a Dios. Estuviste un año y medio con papá acá. Disfrutamos mucho, fuimos a diferentes zoológicos, a Sea World, fuimos a diferentes parques. Esto, pues fuimos a un montón de sitios. Fuiste a la escuela tercero y empezaste cuarto. Tú eres famoso en la escuela, ¿eh? Y todos me saludan. Todos te saludan y te conocen. No solamente te saludan, te dicen a Adrián, a Adrián. Y maestros que tú no sabes ni quiénes son y ellos te conocen a ti. Y nada, esto, ¿disfrutaste acá con papá? Sí. ¿Sí? Mucho. Y con los nenes. Sí. Está bien, Adiós. Adiós. Adiós.